Por supuesto, este reconocimiento se entrega por los altos méritos de la maestra Ifigenia, pero si usted no tiene tan claros cuáles son esos méritos, cuál ha sido la trayectoria, hemos preparado esta pieza para que usted conozca a la maestra, la embajadora, la diputada, la senadora, la luchadora social, Ifigenia Martínez. Vea usted. La maestra Ifigenia Martínez es una política académica y diplomática que ha hecho de su vida una causa al servicio de la patria. Es considerada un pilar fundamental en la construcción de nuestra democracia. A sus 91 años, Ifigenia Martínez y Hernández, hoy senadora de la República, será galardonada con la máxima presea que otorga el Senado de la República, la medalla Belisario Domínguez. Es considerada un pilar fundamental en la construcción de la democracia en México. Fue la primera mexicana en obtener una maestría en Economía por la Universidad de Harvard, embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas en 1980, cofundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, fue la primera mujer en dirigir la Facultad de Economía de la UNAM y una firme defensora de la autonomía universitaria durante el movimiento estudiantil en 1968. Diputada federal en tres ocasiones, senadora de la República en tres ocasiones, primera mujer en presidir la Mesa de Decanos a partir de 2018. En 2019, la Cámara de Diputados le otorgó la medalla al mérito Sor Juana Inés de la Cruz. Constituye un gran honor y completamente, bueno, yo, para mí inmerecido y para mí sorpresivo, recibir la primera medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Es por todo esto y debido a su amplia trayectoria a favor de los derechos sociales y políticos de las mujeres, que es reconocida con el máximo honor que otorga la Cámara Alta a ciudadanos distinguidos por su ciencia o su virtud, como servidores de la patria o humanidad.